Me encantaba lo que tú decías, que me veas que a las penas duras Cuando te lo conto, a que me empanco, yo te lo cuento Lo que sucedió, cuando me repito, a que me acerras No me lo cuento, no me lo cuento Yo puedo creer que me pasas, yo quiero un niño que me odia Me enfrentaba por la que soy padrín, no te adivinaba y yo te lo metí Gracias a mí no se puede confiar, casonera de la naturaleza Me acasó a todas las infinitas, somos un hombre de los que me harán Casonera, tú de la escuela, tú eres un nuevo que me va Casonera, tú de la escuela, un diferente miedo y sin miedo No me lo cuento, no me lo cuento No me lo cuento, no me lo cuento Me encantaba lo que tú decías, que me abrazca a las penas duras No me lo cuento, a que me faltó No me lo cuento, a que me faltó No me lo cuento, a que me sucedió No me lo cuento, a que me abrazca No me lo cuento, a que me faltó No me lo cuento, a que me faltó No me lo cuento, a que me faltó y hoy una diversa siempre me quito ahora la cara no lo quiero no olvides que te cumple la chenna y salve el camino a la raya secarquien tu la lleno atrás de la vista como vida en esa noche que rico me sigue ahora todo ha terminado por favor tras volver a un hombre del suelo es un hombre que no me va tras volver a un hombre del suelo ni que te quieres sin miedo no me lo pongo a ti del banco no me lo pongo a ti sin cerebro no me lo pongo a ti del banco no me lo pongo no me lo pongo no me lo pongo que sea no me lo pongo no me lo pongo ¿Vamos a Rottenioga? ¿Vamos a Rottenioga? ¿Vamos a Rottenioga? hay una cosa muy pluma muy pluma ¡Suscríbete al canal!